Diego, buen día. Bueno, semana corta. ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo fue el ensayo de ayer? Si hoy pudiste hacer algo y si tenés ya el equipo para el viernes. Sí, la semana que la hemos arrancado el día domingo con trabajo de liberación de fútbol para los que nos compitieron el día viernes. Hemos trabajado bien, hemos levantado carga el lunes. Martes, primer estímulo de fútbol, con un doble turno. Y hoy repetimos un reto de fútbol con un táctico y pelota para allá. El equipo lo vamos a esperar, está descartado casi. Nosotros, las variantes son las que más o menos vienen manejando todo. No hay mucho misterio porque no tenemos una gran posibilidad de sorprender desde los nombres. Esa es la verdad. Estás esperando un poco también saber que vamos a poner con Luchaga, hoy hacían fútbol. ¿En cuánto, digamos, depende tu formación de...? Hoy no. Hoy va a depender de que nosotros levantemos el nivel individual y colectivo para empezar a tener posibilidades ciertas de llevar a los triunfos. Va a depender mucho más de lo que hacemos nosotros de lo que haga el rival. Porque hemos quedado donde el día viernes, no tuvimos una producción a la altura de lo que esperábamos y vamos a necesitar levantar esa producción para, independientemente del rival, si nosotros queremos tener chance. Diego, bueno, hiciste referencia al partido del viernes. En lo personal nunca había un equipo de Newell's en estos últimos años, físicamente, tan disminuido, tan inferior al rival. Y la sensación es que es insostenible cualquier planteo compitiendo así porque no hay equivalencias. La pregunta, digamos, es ¿esto se puede revertir? ¿Hay tiempo en competencias? ¿Se puede hacer algo para no tener que esperar a junio la pretemporada? Es un problema grave y que está a la vista de todos. Nosotros el esfuerzo lo podemos sostener. Dentro de la planificación estamos dando pocos días de recuperación, estamos trabajando en el umbral del cansancio para intentar modificarlo. Está a la vista que con el orden no se puede disimular. Es una situación que nosotros tenemos que resolver. La verdad que el equipo, nosotros estamos jugando con las cargas, levantamos, llega gente demasiado cansada al tercer día del entrenamiento. Hoy, Pomelo tuvimos que cuidar, no pudo hacer fútbol porque ha trabajado muy intenso el día lunes, ha hecho fuerza el día domingo, el día lunes se trabajó muy intenso. Ayer se trabajó también en una intensidad alta y hoy ya tuvimos que empezar a manejarle las cargas. Hay situaciones puntuales que nosotros las tenemos que mirar para que el jugador llegue en las mejores condiciones del partido. En los jóvenes no sucede lo mismo. Uno si vería, si creería que el problema es en los jugadores de una edad superior a la de los chicos, bueno, lo puede ir dosificando. Pero nosotros vemos que es parejo. Machili terminó calabrado, y si nos ponemos a ir al filito, lo vemos en muchos. Entonces estamos intentando modificarlo desde jugar con esa intensidad alta, que tenemos una gran predisposición del plantel, hay una gran predisposición a mejorar ese punto y no tenemos ni un sí ni un no de nadie, todo lo contrario, alineado atrás lo que pedimos. Lo que tenemos que tener es la inteligencia de saber cuándo hay que recuperar para poder tirar un partido por delante. El resultado en contra lo magnifica a ese problema, el resultado a favor lo puede llegar a disimular. Tenemos que encontrar ese resultado a favor. ¿Está claro, Diego, por la situación en la que está hoy por hoy News, que parecería que el torneo ya no es con las aspiraciones que había en la pretemporada de ser protagonistas, sino un torneo más de transición, de tratar de sumar puntos y terminar lo más dignamente posible? ¿Lo ves así vos? Yo veo, ataco el problema que veo que tenemos por delante, que es empezar a consolidar el equipo. Más allá de pensar de lo que se pensó anteriormente en el cuadro que yo no estaba y no sé qué era, sí sé que nosotros hoy tenemos por delante objetivos bien cortos, que intentar resolver el partido de Rafaela y a eso estamos abocados. Yo realmente creo que nosotros tenemos que tratar de disimular muchas cosas que las podemos disimular con el resultado a favor. Si no, se van a ver situaciones de las que ustedes vieron por momentos del partido de Mion y en muchos momentos del partido de Lanús, donde nos vimos superados, donde vimos que nos costó y en el cual somos conscientes todos, son conscientes los jugadores, somos conscientes nosotros que lo ventamos y coinciden ustedes que lo ven de afuera. Entonces, lo más positivo de todo esto es la gran predisposición del plantel, el gran compromiso a resolver esta situación. Nosotros nos estamos metiendo esta noche en concentración porque creemos que tenemos que estar juntos, porque entiendo que hay que aprovechar cada minuto que podemos pasar juntos en conocimiento mutuo, en videos, en charlas, en entrenamientos, todo lo que se tiene que hacer se está haciendo. El día domingo a las 8 de la mañana estábamos analizando todo lo que habíamos hecho mal, lo que habíamos hecho bien también, en videos, en entrenamiento de fútbol, en entrenamiento de fuerza, en táctico y aprovechamos cada minuto de la semana para trabajar. Pero después tenemos que ser conscientes también de que hay un partido por delante y nosotros seríamos, no seríamos objetivos si llegamos con una fatiga importante. El entrenar demasiado es igual que no hacer nada, así que hay que jugar con esas cargas y dentro de eso hay que preparar un partido y hay que resolverlo. Está claro que el fútbol es resultado si más allá de los estilos. Lo que importa claramente es el marcador final. Y el viernes, para vos, se juega en un partido sumamente importante, teniendo en cuenta que Rafaela viene de 5 derrotas consecutivas y que Neus necesita sí o sí ganar, como para tranquilizar un poco las ansiedades. Totalmente, es un partido súper importante. Independientemente del rival, que viene en una situación similar a la nuestra, con muchas dudas, es un partido importante. Por eso yo decía, Tati, es más importante lo que hagamos nosotros que lo que intentemos ver del rival. Y para eso nosotros, vuelvo a repetir, no alcanza con el orden. Seguramente vamos a poner una formación ambiciosa, con los nombres que tenemos que son importantes y a los cuales apostamos a recuperarlos. Acá no hay mucho misterio a la hora de analizar la formación. Confiar en que el trabajo que vamos implementando les llegue a los futbolistas y les pueda ser una herramienta para que ellos la utilicen de la mejor manera. Vamos a, que no tengo duda de que vamos a plantar una formación mucho más ambiciosa de lo que hicimos en Lanús y con el objetivo claro de que es ir a buscar el partido. De hasta donde nos dé, pero siempre buscando el algo enfrente y corriendo riesgo, que seguramente lo correremos, y tratar de disimular los errores que tengamos y de resaltar las virtudes que tiene este equipo, que cuando tiene el balón hace cosas interesantes, pero no lo podemos poner a jugar a que no juegue Rafaela. No se me cruza por la cabeza eso. Diego, ¿qué tal? Hay nombres que no lo vamos a decir, pero te causan una especie de rechazo. No, 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 pero si me vas a hacer la pregunta, dámela con nombres, porque vamos a ser objetivos. Unos días a preguntar algo. A miedo a preguntarlo y yo a tener que responderlo. ¿Cuántos días harán puntualmente Cáceres, Domínguez, nobles que causan un rechazo dentro del mismo periodismo y también en la gente misma? ¿Qué te provocas como técnico a la hora de tener que armar el equipo? yo no estoy con ese preconcepto Cáceres no va a jugar porque está adicionado Domínguez es un jugador que se trajo como refuerzo a disposición en esa en esa posición está Nervo en Paz está Formidiano pero también se trajo como refuerzo y está Coti Fernández que se lo dejó afuera no tengo 50 variantes ni tengo el preconcepto de decir hay que sacarlo por el que dirán somos muchos no es un equipo versátil que haya jugadores que se puedan adaptar en distintas posiciones entonces confío en lo que tengo a disposición sin ese preconcepto hecho por muchos y trabajo para tratar de llevarnos a su mejor nivel si vamos a empezar a mirar finito cada cosa en un equipo que perdió más de lo que ganó se hace casi imposible mal el equipo te pregunto también por Gabriel Baez que tengo entendido que estuvo en la práctica el día de ayer ¿cómo lo viste para desempeñarse en un posible partido? a Gabriel lo vengo bien entrenando de muy buena manera nosotros tenemos dos chases ahí Gabriel Baez o Venezuela entiendo de que Baez hasta el momento de la elección lo lo he hecho muy bien es un jugador que conoce bien la posición que está a disposición que ha entrenado muy bien y que le vamos a dar la responsabilidad de que inicie Venezuela es un chico que es un categoriano 28 que viene trabajando muy bien que está haciendo su primera salva en primera división y que hoy entiendo que Baez desde su corta pero experiencia que tiene nos puede dar un poco más Diego, buenos días la primera pregunta que te quería hacer si en un futuro tenéis pensado jugar con enganche para que les llegue más fácil la pelota a los delanteros y la segunda pregunta es bueno, ya Juve prácticamente está casi desactado del campeonato si ya ahora no importa el estilo o el juego sino que ahora ya tiene que empezar a sumarte a tres el equipo yo la figura del enganche la he usado en equipos lo he usado mucho en Chile acá lo he usado por la ocasión en que uno se encuentra en una posición incómoda y que desde esa figura nosotros podemos nivelar el juego sobre el rival si es una vez Juve tiene dos jugadores que en esa posición tanto Mugli como Formica lo pueden hacer y de muy buena manera Formica con en estas doce prácticas creo que tenemos nosotros a cargo del equipo lo ha hecho de manera ha evolucionado y mucho Mugli lo mismo no descarto la posibilidad de que vamos a salir con Rafaela con uno o los dos adentro de la cancha más la figura de dos puntas pero vuelvo a repetir no sale de los nombres que tenemos acá no la sorpresa no la van a ver en ningún nombre raro porque son los que tenemos a disposición y en los cuales nosotros confiamos y en los cuales nosotros vamos a poner y la otra pregunta sobre el sobre el si ya no sobra de decirlo de juegos eso perfecto acá lo que importa es que el equipo encuentre un funcionamiento más allá del sistema y que ese funcionamiento nos lleve a la victoria y a que el equipo se acostumbre a ganar y sobre eso edificar los equipos que ganan no importa cómo trabajan con un estado de ánimo importante y ese estado de ánimo muchas veces permite a a confiar más y a hacer cosas que uno cuando no los consigue muchas veces no lo hace le digo que como nos supimos que ayer le hizo un trato de fútbol para el once tebe eso ocurre que hace ya un tiempo que no inicia el titular contarte cómo estaba cómo lo encontraste y si tienes chance tebe va a estar dentro de los concentrados igual que Ticera un chico que he visto en los pocos de entrenamiento lo vamos a llevar dentro del grupo vamos a ver si juega o no tebe se ha evolucionado muy bien es un jugador de características que a mí me gustan a mí me gustan los jugadores rápidos que vayan que no se cansen de marcar posiciones y tebe tiene esa característica viene trabajando muy bien viene de salir de la lesión y nosotros vemos una evolución en él seguramente va a estar dentro de los 18 porque es un jugador que a mí me seduce mucho sus características lo veo muy bien se ha recuperado de esa de esa lesión y bueno en este poco tiempo que hemos tenido lo hemos llevado ahí a más o menos lo que pretendemos a que sostenga la intensidad en el tiempo que sea pero que nos marque esos movimientos y esos arranques que nosotros pretendemos después que los obtenga con mayor continuidad se lo va a dar la continuidad valga la redundancia de entrenamiento de Rafael más allá de los resultados y esta situación bueno del entrenador y de Másica ¿cómo definirías al rival de turno? ¿qué perfil de equipo vamos a ver? yo creo que Rafael conoce nuestra situación y conoce muy bien la de ellos hay que ver para mí no va a salir de esa figura de dos externos hay que ver si va a poner a ver Iglesiani que vuelve un doble volante central Serrano Agustín Díaz a ver cómo lo va a acomodar si juega con un día punta y un punta o si juega con dos puntas si lo va a tener en consideración el catalán en la banda derecha o el barrio en la banda izquierda pero me imagino un equipo más despele para que nos juegue a nosotros la ansiedad y de salida rápida eso es lo que imagino yo en eso nosotros vamos a terminar de ver hoy sobre su entrenamiento de fútbol y vamos a sobre eso a trabajarse sobre el definitivo que tengamos de ellos pero no me imagino otra cosa y después mucho de querer jugar es como le sucede a cualquier equipo que viene hoy acá con la desesperación la necesidad de Inú de encontrar el resultado va a estar mucho en nuestra en nuestra intensidad en nuestra paciencia para jugar al ritmo nuestro y y poder encontrar las posibilidades nosotros con Unión tuvimos las posibilidades principalmente el primer tiempo después nos cuesta perdemos esa intensidad y entramos en problemas por eso dentro de la planificación está ir a buscarlo de arranque tratar de encontrar esa ventaja y ver después cómo lo sostenemos ¿Verdad? 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 ¿Verdad, chico?